¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a hablar del comunicado que lanzó la esposa de Lefty SM, mejor conocida como Esamari. Ya que mucha gente ha estado juzgándola y pues salió a defenderse y dejó bien en claro y dijo lo siguiente. Cargar con este dolor y todavía lidiar con gente pendeja. Si tienen bastantes pruebas, por favor vayan a la fiscalía y muéstrenlas y no porque lo miraron en un TikTok. Maldita gente amarillista aprovechada, robándose mis videos antiguos. Esto se refiere porque hay un video de ella antiguo donde dice que va a volver a transmitir, donde pues obviamente se ve tranquila. Sin embargo, la gente lo está sacando de contexto diciendo que es un video actual y que está tranquila. Entonces, pues, si se están pasando de lanza con ese tipo de contenido. Dice, robándose mis videos antiguos y a todos los que me están insultando de asesina y maldiciendo a mis hijas, ni siquiera eran fans de mi esposo. Porque si sí lo fueran, supieran que nosotras éramos todo para él y él para nosotras. Él solo debe estar enojado con toda esa gente que nos está deseando la muerte. Qué feo la verdad si hay gente haciendo eso. Dice, a mí y a sus hijas, solo pudran ser gente mitotera, metiche, habladora. Esto es lo que dejó en claro esa Mari mediante su red social de Instagram. Algo sin duda que se está saliendo de control porque están atacándola sin evidencia, sin fundamentos. Y pues no está chido, ¿no? Ya habíamos hablado en videos pasados que pues no está bien hacer eso. Pero pues nada, esto fue el comunicado que lanzó la esposa del FTSM. Sin más que añadir, saludos. Banda. Banda. Banda.